Baby Driver es una mezcla perfecta de acción, comedia y un legendario soundtrack, escrita y dirigida por Edgar Wright, quien es conocido por sus películas de Scott Pilgrim vs. El Mundo y Shaun of the Dead. Mi nombre es Victoria y estas son 25 curiosidades de esta explosiva cinta. Comencemos. A principios del 2000, el director decidió probar algunas de sus ideas en un video musical para la banda Mint Royale. Wright sintió que la idea era tan original que no debía desperdiciarse en un video musical y prosiguió con la idea hasta desarrollarla en lo que es hoy Baby Driver. El director inclusive utilizó en su escena de apertura la misma secuencia del video musical que anteriormente filmó en el 2000. Antes de escribir el guión, Wright empezó a investigar persecuciones policiales para averiguar qué técnicas utilizaban los conductores exitosos, así como entrevistar expresidiarios y fuerzas policiales con el fin de que sus escenas de acción se sintieran lo más realista posible. La película lleva el nombre de la canción de Simon y Carfunkel, Baby Driver, y esta canción aparece en los créditos finales de la película. El actor que interpreta a Joseph en la vida real es sordo como su personaje, por lo cual la ansiedad de Edgar tuvo que aprender el lenguaje de señas para comunicarse con él. Un 95% de las explosivas secuencias de persecución son de acrobacias reales. Edgar Wright consultó al experto George Miller, quien dirigió Mad Max Fury Road, de cómo usar efectos prácticos en coches y vaya que le resultó. Con el tiempo que Baby Driver estuvo en desarrollo, muchos actores fueron considerados para diferentes roles. Por ejemplo, Emma Stone iba a interpretar el interés amoroso de Baby, pero se retiró para La La Land. Michael Douglas fue considerado para el papel de Doug, pero fue elegido como Hank Pym en Ant-Man, donde Wright fue el responsable de este casting. Así como Ansel Elgort venció a Logan Lerman y John Boyega para el papel principal, y el único actor que estuvo apuntado desde el principio fue John Hamm. La película se inspiró en otras cintas como The Driver, Racing Arizona, The Blues Brothers y Riding Bean. Jamie Foxx a menudo se quedaba y miraba las escenas de Kevin Spacey, inclusive cuando él no estaba dentro de la escena. Y claro, ¿quién no lo haría? El coche visto al inicio de la película, un Subaru impresa rojo es el mismo modelo de coche visto en el final de la película de Wright, Hot Fuzz. El director Wright menciona que cada guión enviado a los actores principales incluía un iPod con la lista de canciones usadas en la cinta, así cuando leían sus respectivas líneas, fijaban un tono adecuado conforme a la canción. En una entrevista, Wright explica que Baby no usa smartphones para su música y llamadas, porque es más fácil rastrearlo mediante este uso de tecnología, así que usando artefactos tradicionales permanecía fuera de la red y rastreo. Varios cantantes y músicos hacen cameos en la película, como Big Boy, Killer Mike, Clea y el compositor Paul Williams. Cada que Wright tenía a Jamie Foxx y a Kevin Spacey en una misma escena, el director gritaba el double Oscar shot. Cuando Edgar Wright quería que Ansel Elbert fuera más severo en una toma, le mostraba al actor una foto de Malcolm McDowell en su interpretación de Alex en A Clockwork Orange para que lo tomara como una guía. Las siguientes curiosidades contienen muchos spoilers. Después del primer robo de banco, Griff bromea que si no lo ven de nuevo es porque está muerto, y el personaje no vuelve a salir en la película. Edgar Wright tiene la costumbre de revelar elementos en el primer acto de la cinta, que sucederán en el transcurso de esta misma. En Baby Driver, los clips mostrados en el zapping de canales son líneas de diálogos que serán dichas y actuadas a lo largo del film. Terlyn menciona en el restaurante que cuando Buddy se enoja solo ve rojo, y en la pelea final se visualiza esto al ver a Buddy con una tonalidad rojiza. La cajera del correo cita que no se puede tener un arco iris sin un poco de lluvia, prefigurando la lluvia de la pelea final y luego el arco iris cuando Baby sale de prisión. El director de The Driver, Walter Hill, tiene un cameo como la voz del hombre que traduce para Joseph en la corte. El número de la cárcel de Baby al final de la cinta es 28-7-1978, esta es la fecha de lanzamiento de The Driver. Edgar Wright menciona que la escena final fue dejada deliberadamente ambigua, y que la audiencia decida si realmente se le concedió la libertad a Baby o fue simplemente una ficción de su imaginación, ya que ninguno de los dos se ve mayor. Les recuerdo seguirme en las redes sociales, suscribirse al canal por si son nuevos y de activar la campanita de notificaciones, si esta campanita que te aparece abajo de este video, ahora quiero mandarle algunos saludos a Priscila Sandoval, Johan Caravaggio, Angeli Roa, Arely Quintanilla, Alex Random, Ángel Torres, Ceci, YeldaGamer17, Roseni Sedeño, SalmitaCreaturita, y Brandon Kennaway. Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.